El presidente anunció una nueva ley de alquileres, está en la Cámara de Diputados, pero ya ha originado controversias. Por cierto, sobre todo porque hay cuatro cambios al menos puntuales que se rescatan, y tenemos a dos invitados para charlar con nosotros, Juan Martín Dajan, tesorero de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, y Ezequiel Vergara, que es de la Asociación Civil Adcoin, Sacción y Defensa del Consumidor, en Quilino. ¿Está bien dicho? ¿Está bien presentado? Está perfectamente. Bueno, gracias por venir a los dos. Y bueno, les vamos dando la palabra. Yo acá tenía marcado cuatro cambios destacados, que es, se podrán usar garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad, establecer el valor del alquiler, se podrá actualizar con un nuevo coeficiente de variación salaria, que nos explicarán ustedes, que prevé que la Comisión de la Inmobiliaria la pague solo el propietario, y finalmente establece que el plazo mínimo de contrato se extienda a tres años. ¿Cómo ves en tu caso, Juan, primero este proyecto que ya está tratándose? Sí, la verdad, a ver, sacando las cosas puntuales que vos estás diciendo, nosotros como inmobiliario lo que vemos preocupante es que el problema no se está tratando, digamos. Acá hay un problema que es la falta de unidades para las personas. Y se quiere a través de una ley solucionar algo que en realidad lo que va a pasar, o el futuro que se ve, como ha pasado cada vez que interviene mal el Estado, es que desincentivan a que un propietario o una persona cumple un inmueble para invertirlo. ¿Estamos? ¿Qué nos preocupa a nosotros? Si la Comisión la paga el propietario, la paga el inquilino, es el 5, el 10, el 20%, si el propietario no se ve incentivado a ganar plata a través de la venta, del alquiler de una propiedad, que hoy estamos en el 3%, o sea, hoy una propiedad está rindiendo por renta el 3%, al inquilino le puede parecer mucho, a nivel mundial es una de las más bajas que hay. ¿Cuánto es el 1%? No, el 3% anual estamos hablando. En el mundo Estados Unidos hay propiedades que están rindiendo el 5%, 6%, entonces la gente compra propiedades para no tener un plazo fijo que le rinde el 1,5 o el 2,5. Hoy lo que se está haciendo acá es tratar de legislar para que facilitarle las cosas a los inquilinos complicándose a la propietaria. El propietario cuando diga, che, tengo que pagar una comisión, tengo que pagar gasto, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, o sea, es que pongo la plata en la EBAC y que la propiedad la ponga otra. A nosotros, en la Cámara, este mes comparado con septiembre del 2017, las ventas han bajado un 65%. En eso hay que hacer foco. Del 2011, por el CEPO cambiario, a la actualidad no se construyeron viviendas. Gracias al boom inmobiliario que tuvimos en 2008, 2009 y 2010, es que hoy hay propiedades en Nueva Córdoba, en los distintos barrios, hay dúplex para la gente. Cuando deje de ser negocio tener una propiedad que hoy es negocio por el tema de la capitalización de la propiedad y no por la rentabilidad. En ese momento la gente se va a retirar y va a ir a un plazo fijo a un banco que le rinde el 50% directamente y no tiene que lidiar ni con las inmobiliarias, ni con los inquilinos, ni arreglar cosas. Entonces, a ver, este gobierno quiere solucionar las cosas a través de cosas que no solucionan. Entonces, meter una ley cuando el problema es la falta de vivienda y los incentivos a la compra de vivienda, es entorpecer más las cosas a futuro. Después podemos hablar. La caución bancaria, sí, es carísima, no sirve. ¿Te cubre cuánto? 24 meses. Cuando una persona se queda adentro, después de los 24 meses no te lo cubre. O si se queda, te ha quedado 6 meses y el juicio de desalojo te demora 2 o 3 años. en realidad lo que están produciendo es un perjuicio a los demás inquilinos. Entonces, esto funciona en Estados Unidos porque en Estados Unidos una persona no paga y se desaloja. Entonces, el riesgo y las garantías que se piden en Estados Unidos o en Europa o en España es menor que acá. Entonces, acá protegemos y a la vez desprotegemos. ¿Esa quién? Bien, por un primer lugar decir que estamos entusiasmados de que se discuta una ley de alquileres porque básicamente el Código Civil y Comercial se perdió a la oportunidad. En el año 2015 se aprobó un nuevo código, se unificó, se discutió toda la normativa y se olvidaron absolutamente de agregar, aunque sea, un artículo dedicado a la gran problemática de los inquilinos. Inquirinos que son claramente el sector más vulnerable porque son personas que no tienen vivienda y estamos hablando de las locaciones habitacionales. En la ley específica, el texto todavía no se conoce, si fuera una modificación de este proyecto que ya viene aprobado por senadores, hay muchas cosas para criticar. La verdad es que hay que separar qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno son las incorporaciones que ha tenido a través de diversos diputados que han receptado propuestas de distintas asociaciones de inquilinos que no están pensando que hay una sola solución, sino viendo la realidad práctica. Por ejemplo, las cuestiones del depósito, de las despensas extraordinarias, del plazo de la locación que se extiende a tres años, lo consideramos muy positivo. Y un montón de cuestiones más que tienen que ver con el día a día, la posibilidad de ampliar las garantías. Sí desconfiamos bastante de estos seguros, en eso coincido con lo que decía aquí de la Cámara de Inmobiliarias, en cuanto a que sería discutible si eso realmente está en protección del inquilino o es fomentar algún tipo de negocio que puede llegar a tener más problemas. Pero en lo que somos absolutamente críticos y desde nuestra posición queremos dejarlo en claro, es con la cuestión de la indexación. Esto de aplicar índices nos parece sumamente peligroso. Hace cuatro años salió un fallo de una Cámara de Buenos Aires en la cual una inmobiliaria contra un supermercado que alquilaba, había el juez aplicado la indexación, indexación que sabemos de nuestro país está prohibida. En ese momento, hace cuatro años, todos los operadores jurídicos, los inquilinos, las inmobiliarias, todo el mundo nos rasgábamos las vestiduras, ¿qué va a pasar con esto? Explotó la bomba, va a ser un caos. Todos oponiéndose a la posibilidad de indexación. Cuatro años más tarde y pese a que tuvimos varios fallos de la Corte Suprema de Justicia donde se ratifica la prohibición de la indexación, parece que se propone como solución lo que hasta hace poquito era el problema. La solución parece ser aplicar índices a los contratos de locación. Para nosotros, desde la perspectiva de los inquilinos, eso ya se aplica. Actualmente se aplican actualizaciones a través de contratos escalonados que no es equivalente a la indexación. Justamente nuestra propuesta pasa por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a las relaciones habitacionales. No es lo mismo que uno sepa que va a haber un aumento pero sepa cuál es el monto de ese aumento a firmar un contrato que es una carta en blanco que dentro de seis meses va a tener un valor más alto, dentro de otros seis meses definido por funcionarios en una oficina, llámese INDEC o llámese la oficina que quiera, que funcionarios públicos terminen diciendo cuánto van a pagar los inquilinos por su alquiler y cuánto es lo que tiene que poner un propietario por su casa. Desde esa perspectiva queremos dejar en claro que no, digamos, hay muchas asociaciones de inquilinos y hay algunos que están hablando como si los hubiera votado alguien para proponer esto de los índices que hasta hace muy poquito todos le escapamos a los índices. Entonces es una cuestión mucho más profunda, es una cuestión económica, no se limita al problemita entre el dueño y el inquilino, es una cuestión de fondo que si se aprueba así como está desde nuestra perspectiva en defensa de los inquilinos consideramos que puede tener muchos problemas para el día a día del inquilino. Incluso, básicamente no saber cuánto va a tener que pagar con cualquier modificación si el índice llegara a mentir, lo que ha pasado mucho en nuestro país, etc. O sea, los problemas son mayores que las soluciones en relación a los índices. Bien, Juan, de este modo, veo que hay dos propuestas o dos referencias totalmente distintas y los dos oponiéndose en definitiva también al nuevo proyecto. Es decir, son los, las contras en realidad están viendo usted, ¿no? Nosotros estamos en este momento criticando, hay muchísimas cosas a favor. Una cosa a favor que ves de este proyecto. Bueno, lo que mencionaba recién, del plazo a tres años consideramos que es necesario porque no puede ser que un inquilino apenas se acaba de instalar ya tiene que estar pensando en pagar una nueva comisión inmobiliaria, gastos de mudanza, gastos de sellado. Pero tiene que ser rentable para quien pone ese inmueble también, Por supuesto. Es una cuestión de un equilibrio, ¿no? Por eso consideramos que debe haber una posibilidad de escalonamiento o algún tipo de cláusula gatillo por una inflación que explote, pero lo que no podemos hacer es reconocer que nuestra moneda no vale nada. O sea, directamente eso es decir... Lo que pasa es que no vale nada. Bueno, hay que buscar soluciones para eso, no aceptarlo y seguir fomentando la inflación. El problema aquí es solucionar una crisis agregándole otra crisis. Exactamente. Exactamente. Está agregando otra crisis. Pero en cualquiera de los dos casos hay crisis, porque si se aprueba, si va a haber menos oferta y va a seguir habiendo más demanda. Y cuando hay menos oferta, a ver cómo, y esto, ustedes tienen ya años, cuando hay menos oferta es cuando se producen los mayores desequilibrios. Eso es una realidad. A ver, en el año 2001 que había un exceso de oferta, todo lo contrario a lo que tenemos ahora, había un exceso de oferta, las comisiones las pagó el propietario, porque si con tal de no tener el local desocupado, hoy, en algunas galerías con las que salen las despensas, te dicen, che, págame las despensas, págame los impuestos, págame esto y págame dos pesos de alquiler. Entonces, digamos, hoy hay propiedades donde se paga más en luz y gas que es lo que vale el alquiler. Entonces, estamos dirigiendo el problema o bien de una ley que en este momento no soluciona el problema de fondo, ¿estamos? Y cuando el Estado regula mal, todos sabemos que cuando el gas estaba congelado, vivimos muchos años buenos hasta que tuvimos el problema de que había edificios en Nueva Córdoba que no tenían gas. Entonces, nosotros tenemos que lograr solucionar el problema, no después decir, che, no se hagan más edificios. En esto es lo mismo, si ponemos a ver tres años de plazo. Es bueno para algunos. Nosotros, desde la inmobiliaria, muchas veces yo tengo más casos de gente que me dice, che, después quiero hacer una prórroga por un año porque no sé si me quedo, me voy. Los estudiantes que vienen a, digamos, el primer año acá van a pagar tres años de plazo. A mí como inmobiliario cobro más comisión porque voy a cobrar una comisión sobre tres años que sobre dos años. Me conviene. A la provincia le van a pagarse dos porque hoy está 250 mil pesos de contrato que están exentos cuando sea de tres años van a estar todos grabados. O sea, todo eso lo va a sufrir el inquilino. ¿Estamos? Entonces, es una solución para quién? Para gente que va, o sea, una familia puede ser. Ahora, para el estudiante no es solución. Y para el general Paz, Alberti, Centro, Nueva Córdoba y todos esos tipos de departamentos de un dormitorio que hoy en Córdoba es lo que tracciona la construcción es un problema para todo el mundo que no aporta soluciones. Incluir los impuestos dentro del alquiler es más de lo mismo. A ver, una persona que alquiere su propiedad en 5 mil pesos más mil de impuestos. ¿Ustedes se piensa que a partir de la ley va a decir, bueno, te lo alquilo en 5 mil y me voy a hacer cargo yo de los mil pesos de impuestos? Más despesas. O sea, lo va a alquiler al monto total con lo que su sellado va a ser más caro, la comisión va a ser más cara y va a seguir pagando lo mismo el inquilino. Acá hay muchísimas cosas que solucionó sobre todo coherencia. En el 2015 se modificó y bajaron los alquileres habitacionales a dos años y justamente los comerciales bajaron a dos años y ahora se vuelve, es como que no hay coherencia desde el año 91 tenemos prohibición de indexar, 27 años después se quiere volver a la indexación. De nuevo, lo que hace falta es claridad y evitar los abusos de las inmobiliarias, de los propietarios. Regular el abuso no puede pasar por intervenir el precio, hay que tener un poco de coherencia. Regular el abuso se regula con la ley de defensa del consumidor. Intervalir el precio provoca inflación y la inflación siempre perjudica al más vulnerable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!